Autos de vuelta, bien. Espero no morir ahora. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Lo que acabo de pasar. Si no soy yo, me paso un vehículo al lado mío. No me voy, tío. Si, si. Y todo mundo. No. Acá le voy a decir algo. No lo había visto. Seguramente habrá estado pegado mío. Nooo, no sé por qué me quise girar. No. Camión de vuelta. Se ha tocado muchas veces. Creo que es bueno, porque casi nunca me toca. Bueno. Sería bueno. No sé. Sería bueno. Sería bueno. Sería bueno. Sería bueno. Nooo. Muy malo. No lo sabía de eso. Eso. Se me ha matado a ese personaje. Graba. Aca viene otro. Ah, bueno. Eso. Tiene mucho sentido un camión. Un autito levanta un camión. Como si no se. Como si fuera. Ese me tiene insoportable. Aleluya. Hasta que lo meté. Pero no lo siento. Un camioncito. Que pesa. Dos kilos. Así. Deja ser más short. Que. Que. No bueno. Un fuerte combo. De más short que. No se. No sé. No sé. El camión amarillo. Si es que podría. Que. Que era muy bien. No sé. No sé. Pregunta. Podría ser. Le enoja un poquitito. Pero todo. Pero. No sé. No sé. Pero podría ser algo. Que lo hubiera. Bueno, ese tiene mi coche y yo no lo voy a perder. Bueno, ya me voy a destruir. Ah, bueno, no, hay este rayo McQueen en presencia. O chao, pues solo falta que diga. Ale, no diga. Pero era Rayo McQueen en presencia? O pasó por ahí en el costado? Era Rayo McQueen, de en serio. Un cuarto, está percibiendo un camador. No tengo ganas que me persiga. Pero creo que lo vamos a hacer. La técnica que me acabo de ver. Bueno, no me sigo. ¿Qué? Ay, me persigui. No. 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 No me la creo No, sincero que me acaba de pasar esto No, no me choco El otro debe de estar remojado No se como no me choco No, no, no No me parece que este chico sea muy listo No me creo que acabo de hacer eso Hago una jugada de réplica ¿Y por qué me muero? Por pavote Me muero No me la creo Presione todo lo que me parece Si, estamos Estoy solo, bueno Veo a otras dos personas Pero si no me acuerdo El secreto No me la creo El mejor secreto No 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 Acá Si pasa, porque acaso... ...es un malo de todo. ...es un malo de todas las cosas. Esta es la chica de la pata. 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 La ve su hija. Deja la pata de la pata por acá arriba. Y creo que... ...que esta... ...la... 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 ...sobre... ...ese... ...que... ...no hice eso... ...yo... ...vamos fijando... ...algo... ...así... ...ahhh... ...no se me hicieron... ...un ataque... ...invisible... ...y bueno... ...voy a intentar... ...hacer... ...ese... ...que si... ...que pierda... ...a ver... ... ... ...en internet... ...hay muchos momentos épicos... ...considero que este es uno de ellos... ...sea... ... ... nep癘... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.